¡Lucas! 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 Volveré, volveré. Me espera la noche vestida de azul. ¡Lucas, por favor! Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Volveré, volveré. ¿Dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volver a ser niño. Vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño. Vivir como solo se vive una vez. Vivir como solo se vive una vez.